...a todo el país, atención, porque hoy vamos a aprender, ese es el objetivo, conocer. Muchas veces, Richard, hablamos de violencia, hablamos de agresores o abusadores, ¿cómo es? Hay tipos de violencia, formas de violencia, y para eso está con nosotros, ¿quién? Marinés, ¿quién? Salazar, directora de Sinergia, con quien vamos a hablar. Ahora, para que la gente no diga, no, ustedes están sentados y ella está de pie, es que ella es nuestra profesora. Querida Marinés, bienvenida. Como todos los lunes, Marinés, bienvenida. Hola, buenos días, estoy muy feliz de abrir este sector, ¿no? Y de que confíen en mí como profe. No, está bien. Vamos a ir dialogando y aprendiendo juntos, y ahora, para abrir los ojos, para luchar en esta campaña, vale la pena entender qué es violencia. Y como tú lo dices siempre, ¿no? Sin tapujos. Sin tapujos. Y vale la pena preguntarnos, hablamos harto de violencia. ¿Qué es la violencia, chicos? Esta vez yo soy su profe, así que yo les pregunto. Como buenos alumnos, tenemos. Es la agresión que una persona que no tiene la misma capacidad de defenderse, sufre, puede ser. Hay diferentes tipos de violencia, entiendo yo. No solamente tiene que ver con los golpes, la agresividad, con una violencia psicológica. Flagelar el consciente, el subconsciente de un ser humano, la parte física. Ok, flagelar, agresión, baño. Golpear. Ok. Vale la pena definir la violencia. Humillar el consciente. También. La violencia es un estado de tensión en la lucha por el poder, donde una persona o varias buscan someter a otra, causándoles daño. Es interesante e importante entender esto. Lucha por el poder, estado de tensión. Causa daño, sí. Pero entender que es un estado de tensión nos hace entender que puedo ser violenta sonriendo. ¿Puedo? Sí. Sí. Claro. ¿Cómo? De unas risas sarcásticas. ¿Sarcás, no? Por ejemplo, es algo que aparece muchísimo en las casas, aparece mucho en los colegios cuando dicen, ¡Ay, otra vez con tu trajecito ya has venido! ¿Estoy siendo violenta? ¿Estoy siendo violenta? Claro. ¿Por qué? Si estoy sonriendo. No, pero es una sorpresa sin ser, es sarcástica. Ok. Estado de tensión en la lucha por el poder, donde una persona busca someter a otra, causándole daño. Esas son las personas que, por ejemplo, hay de todo te enojas, es una broma. Por ejemplo, ese es un estado de violencia, te está lastimando, pero la otra persona ha normalizado tanto sus conductas que piensa que, bueno, no debería lastimarte, aunque hay esa intención. Entonces, hay que reconocer los términos que ustedes han manejado, que son cuatro niveles de la violencia. Primer nivel, agresión. Todas las personas junto con el resto de los animales, tenemos conductas agresivas. Le pisas la cola a un perro, ¿qué hace? Te muerde. Te muerde. Conducta agresiva, violencia, pero no es pensada. Igual nos pasa a nosotros, estamos caminando, alguien nos empuja y reaccionamos violentamente, pero no es pensada. Esa es agresión, ese es el nivel más primitivo de la violencia. Bien. El segundo nivel es el maltrato. Ese ya es un tema humano, porque sabiendo que aquello que estás diciendo, haciendo, generando, causa daño, lo haces, es maltrato. El maltrato está muy similar al bullying. Claro. El tercer nivel de la violencia. ¿No hay maltrato inconsciente? No, solo agresión. Sí, la agresión es reactivo. El maltrato lo hace sabiendo que ese sarcasmo causa daño, que ese empujón causa daño, que ese sacudón causa daño, que esa metida de mano causa daño. Lo sabes. El tercer nivel de la violencia se llama abuso. Subsume a los dos anteriores. Es un comportamiento agresivo, maltratador, pero pensado, planificado y sistemático. Por eso es que el abuso es delicto. La persona que mete mano, viola, corta, insulta, acosa, sabe que es un delito, lo piensa, lo hace, lo planifica. Ese es el abuso. Y el último nivel de la violencia se llama crueldad. La crueldad ya es un comportamiento agresivo, maltratador, abusivo, pero dirigido a disfrutar del daño que se comete. ¿Puede ser consciente o inconsciente? Siempre va a ser consciente. El abuso, el maltrato y la crueldad es consciente. Lo digo porque hay casos en los que uno puede ver a una persona que está completamente normal, pero consume bebidas alcohólicas o de pronto algún estupefaciente y se desata y uno dice, pero es que no era así o no es así cuando la persona está, entre comillas, bien. Porque si nosotros sabemos que consumir bebidas alcohólicas o drogarnos nos arriesga a lastimar a alguien, ya hay una intención consciente. ¿Te das cuenta? Si yo sé que cada vez que farreo, insulto, soy capaz de tocar a alguien, soy capaz de lastimar y lo sigo haciendo, esto no es atenuante, por el contrario, debería ser agravante. En el caso de delitos. Lo correcto, entonces, no sería agresor, sino maltratador, dependiendo del nivel. Esta es una persona que maltrata, maltratador, abusivo, abusador, es alguien que comete delitos. Cruel. Cruel, patológico, recordando que la patología no es locura, no es pérdida de realidad, es una distorsión cognitiva, afectiva de alguien que busca lastimar a otra persona psicológicamente, sexualmente, físicamente, para disfrutar. Cruel. Ahí tenemos el nivel de crueldad. Es una persona que planifica para su disfrute. No importan las consecuencias. Entonces, para abrir los ojos, para entender lo que está sucediendo con padres que golpean, que lastiman, con parejas que lastiman, o sea, para hacer un análisis profundo tenemos que recordar esto. Agresión, conducta reactiva, maltrato, conducta para hacer daño, pensada. Abuso, conducta planificada, sabiendo que es un delito. Y crueldad, delito también, pero para el disfrute de la persona. Claro, vemos lo que ha pasado ahora en Sucre. Sí, en Sucre. El caso de este niño de 11 años. ¿Cómo, cómo, cómo, en qué? A ver, ustedes digan mí, ahora va a ser crueldad. Crueldad, ¿no es cierto? Entonces, tienes ahí a una persona que sabe, o sea, no es un empujón que se ha dado. No creo que el padre haya disfrutado. No sé si habrá disfrutado de lo que era su niño. Obviamente. Hay otras que sí. No, pero este caso puntualmente. Sí, pero obviamente ha habido muchos maltratos para que esto llegue a antes. Entonces, abuso, o sea, tú sabes que es un niño, es una persona, sabes que tienes que proteger, es tu hijo. Sabes que tienes que guiar, no lo haces. Encima, le sometes, le lastimas y actúas cruelmente. Es un delito, es intento de infanticidio. Sí. Importante esto para que no sigamos normalizando la violencia. Entender y tener ciertos conocimientos nos ayuda a interpretar qué está pasando para no poner a todo en el mismo saco. Claro. Qué buen mensaje, ¿no? Especialmente ahora en este tiempo en el colegio, donde a veces lo vemos como algo normal, burlarnos de nuestro compañero, de nuestra compañera, porque usa el mismo zapato todos los días, la misma mochila. Y a veces podemos ser crueles. Y los niños también lo son. Y hay crueldad física, hay crueldad psicológica y hay crueldad sexual. También. Y esto vamos a ir analizando todos los lunes. Perfecto. Hoy día hemos visto los niveles de la violencia. Ustedes han hablado, sabemos que hay tipos, psicológica, sexual, física y formas, que ya son 16 formas o más de las que vamos a hablar. Bueno, ¿qué tenemos la clase? Vamos a hablar de los tipos de violencia. Vamos a identificar cuándo violencia psicológica, cuándo violencia sexual, cuándo violencia física y cómo pueden irse aumentando niveles. Inés, para la gente que quiera profundizar estos temas, tal vez buscar ayuda, ¿dónde, por favor, se pueden encontrar? Si nosotros no podemos resolverlo en familia, ahí tenemos los psicoterapeutas de Sinergia, llámenos al 697-86 mil, estamos para apoyarlos. Pero un camino bien importante antes de llegar a psicoterapia es educarnos. Por eso agradezco a Bolivisión y agradezco al Abre los Ojos, que está trabajando mucho, mucho por Bolivia para que no sigamos normalizando la violencia. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, mis estudiantes. Que te hagas una linda semana, Marínez. Hemos aprendido mucho, incluso hasta para el momento, de presentar las noticias, los términos correctos. Sí, y a veces uno con el paso del tiempo, obviamente, desconoce aquello, pero hay que tratar de profundizar en estos temas. Marínez Salazar estuvo con nosotros en este espacio en el que lo hemos denominado Abre los Ojos. Recreo. Volvemos enseguida. Sí. Recreo.